Llega CNN Radio Argentina, siempre del lado de la información. ¿Qué tal damas y caballeros? ¿Cómo se encuentran todos? Esperamos sinceramente que la estén pasando bien y disfrutando de otra maravillosa e increíble jornada. Escuchábamos hace una semana en CNN Radio Argentina un tema del grupo uruguayo Los Pibitos, llamado En Espiral, en el cual también está Amanda Querales, y en el video había cantidades increíbles de grafitis, de pintura mural, ahí en la zona de La Rambla, en la calle Durazno, en la zona de Plaza España, así que me hice un viaje virtual con el Google Street View y espero que lo disfruten. Muchísimas gracias, graciosísimas gracias y nos vemos en una nueva videoedición. ¡Gracias! 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 Vas anotando o no te responde en tus manos Te tengo hipnotizado de boca abierta Verdadero rap Si vos ves en el castellano En el castellano será la tercera vieja escuela hermano Guerra, guerra, guerra de vocabulario Está acá en el escenario Soy el potejo del paso y te hago pedazos Nunca fumo encanutado Somos los cuachos expresando a Erosolemano Rapando todo es válido A la mierda que viene Uneducado Rap hermanos, no rap a muñecas Sacas cual es la moraleja Te tengo una cuenta abierta En un banco de la ciudad Para guardar todas mis detalles Viste como es, en casa ya no entran Nuestra aliación es esa Una verdadera cultura Y hubo junto a nuestro amigo Haciendo un lugar en la mismísima puta calle Ponte video Manejo el idioma como si hubiese sido El padre En el escenario La bodega de rimas se abre Atomizante arte Para hablar en una base constante Uh, mi hip hop es saquear Ya no se puede controlar El espacio de las rimas está Suelto bajo confianza Libertad de palabra No existe escenario que se resista A sudakas Punto 8M A la vanguardia de la poesía A la vanguardia de la lírica una vez más Una vez más el imperio de la poesía Sudakas de guerra Un sesho con garantías de por vida Manejamos con suma precisión la rima Un verdadero trabajo profesional Donde se llegue es cantito para Uruguay La de los barrios llegó para contar Verdadera cultura de ciudad Verdadera cultura de mi ciudad Una vez más el imperio de la poesía Sudakas de guerra Un sesho con garantías de por vida Manejamos con suma precisión la rima Un verdadero trabajo profesional Donde se llegue es cantito para Uruguay La de los barrios llegó para contar Verdadera cultura de ciudad Verdadera cultura de mi ciudad Un sesho con garantías de por vida Armas son extremas Cultura de barrio Imperio de poesía Tratando de encontrar la palabra exacta Siempre llevando en equilibrio la balanza Estro de ceremonias Soy el doctor Micrófono en mano Soy un recelador Con mis poesías millejeras Y se callar Algún truco que por ahí Un reculso de los tiempos Imperio de poesía Esa es nuestra teoría Último que esto Se torne a los tiempos Pero el tipo Estás fuerte que no Pero el tipo Yo dije sé que Golpeándote Si este muestro luchando Por nuestro sueño Tratar de alcanzar